Iniciarán las reuniones de trabajo entre el personal de la Secretaría de Planación y Finanzas y los legisladores que integran la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos en el Congreso local, informó Carlos Arturo Noriega García, titular de la dependencia estatal. El secretario de Planación y Finanzas adelantó que se espera un trabajo responsable y colegiado por parte de los legisladores, así como por parte del Estado ofrecer la explicación de por qué se espera un ingreso de 17.024 millones de pesos para el 2020. Noriega García detalló que se les dará una adecuada explicación a los integrantes de la legislatura local sobre cómo está el gobierno estatal en los apoyos que se tienen que generar, tanto en los sectores vulnerables así como en lo relativo a las participaciones correspondientes al Plan 2020. Contextualizó que la economía nacional pasa por un momento adverso, cuyo principal efecto fue una menor recaudación nacional, lo que impactó a su vez en el Estado de Colima, pues en este 2019 se registró un recorte de recursos federales superiores a los 2.197 millones de pesos. Destacó que no hay un aumento en los impuestos estatales, por lo que ni se crean nuevos ni se aumentan los ya existentes, sino que se buscará fortalecer y hacer más eficientes los mecanismos de recaudación, como se ha ido logrando en los últimos años. Redacción, Noticias 12.1 Redacción, Noticias 12.1